DIVIS COMO DIVIS COMO DIVIS Pa' to' el mundo DIVIS COMO DIVIS COMO DIVIS Fatimos Flo vamos Fijamos Y ca bonito que me depota por la vacaña Hacemos como tu frío que cabrón a ti chulepe Votas y juntas a darle Vive Y vivís como tu frío que cabrón En vivo Recordando, recordando La noticia de último momento es para informarles Que este 18 y 19 de marzo La joya está de feria Gracias a nuestro patronato Al señor Héctor Reyes Y a Doris de Anuncia Gracias por compartir nuestros videos Por seguirnos en las redes sociales Muchas gracias por hacer todo eso Entonces nosotros vamos a hacer esta fiesta espectacular Vengan todos y disfruten A la disco modo Inferio Reyes Que estará en la pista del ranchón Donde siempre lo has estado Muchas gracias por compartir los videos Muchas gracias a todos y adiós Así que ya saben 18 y 19 de marzo En la comunidad de La Joya Te esperamos como siempre DJ Travieso, DJ Uriel Y Discomóvil Estéreo Reyes En vivo Gracias al patronato de nuestra comunidad de La Joya Al gran Dorisio Núñez Y al popular Héctor Reyes Te esperamos Como dijo mi hija Ahí estaremos en vivo Con la mejor disco móvil Estéreo Reyes No falte Te esperamos Hasta luego Ahí nos miramos papá Rico Un super Un super De Gabbo Solo Ya Minimini Solo Ya Minimini ¡Gracias!